El Evangelio de Juan El Evangelio de Juan Jesús haber sido encarcelado y juzgado injustamente. Es importante que nosotros tengamos, ya que está registrado en la Biblia, tener la conciencia o la noción de cómo todo sucedió. Pero antes de entrar en el capítulo 18, yo aún quiero resaltar algunos puntos importantes de los capítulos anteriores de Juan. Nosotros vimos que Dios nos llamó para su reino y para su gloria. Nosotros somos predestinados ya para la gloria de Dios. Pero cómo Dios consigue glorificar al hombre, cómo consigue llevarnos a su gloria, si su gloria, sólo los más íntimos gozan de la gloria de Dios. Entonces, existe todo un proceso en el trabajo. Este proceso de trabajo comienza con la palabra. Y esta palabra precisa ser la palabra que procede de la boca de Dios. No es cualquier palabra. Por eso que Juan, capítulo 17, yo voy a llamar su atención aquí en el versículo 7 y también en el versículo 8. Ahora, han conocido quienes, aquellos que el Padre le dio al Hijo, le confió a Él para que los cuidase y Él va a cuidar hasta el fin. Entonces, Jesús dijo, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste, les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Queridos hermanos, aquí deja un principio maravilloso e importantísimo que el enviado de Dios, su fuerza y su autoridad están en la procedencia de la palabra de aquel que lo envió. En otras palabras, si el enviado habla sus propias palabras, hace su propia obra y actuar según su propia voluntad, él no tendrá la fuerza de Dios, no tendrá el poder de Dios para ejecutar cualquier obra. Por eso, queridos hermanos, este punto es muy importante. Yo quiero destacarlo, que el enviado de Dios, él no habla sus propias palabras. Él no presenta sus propias cosas procedentes de él mismo. Todo lo que procede del hombre, queridos hermanos, no ejecuta la obra de Dios. Por eso, Pablo nos dice en 2 Corintios 3, no que por nosotros mismos seamos capaces de pensar algo, como si partiese de nosotros. Quiere decir, nada de la obra de Dios debe salir del hombre. La procedencia no es el hombre, la procedencia viene de Dios. Ahí sí, la obra es realizada. Queridos hermanos, esto funciona en nuestro día a día. Cuando nosotros usamos la misma palabra del Señor y nosotros ejecutamos, por ejemplo, la predicación del Evangelio en las calles, nosotros llevamos a las personas a orar y nosotros oramos con las mismas palabras que el Señor nos dio, esta palabra sale con poder, esta palabra funciona. Pero, si la misma palabra de la hoja de la inmersión funciona en las calles con una persona extraña, ¿será que no funciona también en su día a día, en su relacionamiento familiar, en su relacionamiento con los hermanos, en su relacionamiento social con las personas? Por eso, hermanos, vamos siempre a usar más esto, usar que cuando nosotros recibimos algo que viene de la procedencia de Dios, la palabra de Dios, nosotros, hermanos, tenemos la autoridad de disfrutar del poder que hay en esa palabra. Esto es muy, muy importante. Recuerden, recuerden, Mateos capítulo 4, versículo 4, Jesús dijo al tentador, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de esto vivirá el hombre. Quiere decir, recuerden esto, hermanos, no piense, hermanos, que usted día tras día, preocupado con su empleo, su trabajo, el sustento, el suplir, la garantía para el futuro, garantía económica para el futuro, usted dice, no tengo tiempo para otras cosas, porque mi trabajo me consume todo el tiempo. Pero usted tiene que tener conciencia que sólo, no sólo de pan el hombre vive, sino, si se preocupa sólo con el pan, el hombre vive con muchas carencias en su emoción, también en su vida espiritual. Por eso, hermanos, nosotros no podemos vivir solamente por el sustento del pan de cada día. Hermanos, nosotros tenemos que buscar la palabra del Señor, pero no es meramente una palabra teológica, de una enseñanza doctrinaria, sino que, hermanos, necesitamos de la palabra que procede, que sale de la boca de Dios. Por eso, hermanos, esta palabra aquí, en Mateos 4, 4, en griego, es rema, es la palabra instantánea, es la palabra que Dios quiere suplirle a usted en aquel momento. Entonces, es esto. Por eso que la hoja de la inmersión funciona, es la palabra del momento, y Dios le suple a usted con esta palabra, y usted vive por ella. Esta palabra te da poder, esta palabra te da vida, esta palabra te da el amor de Dios, y usted es suplido, su alma es suplida, su espíritu es suplido para vivir. Por eso, queridos hermanos, este punto es muy importante. Y el segundo punto que yo quería comentar, antes de pasar al capítulo 18 de Juan, es mostrarles a ustedes, hermanos, que todo el trabajo que Dios está haciendo, es para conducirnos a la gloria de Dios. Y cómo Dios consigue conducirnos a la gloria de Dios. Es un proceso de un trabajo que yo mostré en Colosenses capítulo 1. Allí nos muestra que la gloria no solo tiene un poder, el poder de Dios, sino que también la gloria tiene una fuerza. Y esta fuerza de su gloria ejecuta una obra a nosotros. ¿Cuál es la obra que la gloria de Dios ejecuta a nosotros? La gloria no es meramente algo decorativo, no es meramente un brillo, un resplandor, sino que la gloria tiene una fuerza. La gloria trabaja en qué sentido? Trabaja en el sentido de introducir al hombre en esta gloria, en su propia gloria. Pero, ¿cómo ella hace esto? Entonces, aquí nos muestra que Dios dejó aquí, Jesús dejó su palabra, Juan 17, versículo 17. Santificalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, lo primero, que esta fuerza de la gloria que quiere conducirnos a la gloria de Dios necesita trabajar es santificarnos. ¿Cómo puede introducir algo que no es santo para dentro de la propia santidad? No se puede. Entonces, Dios necesita santificarnos, ¿es verdad? ¿Y cuál es la manera de santificarnos? Es por medio de su palabra, es por medio de la verdad. Entonces, Dios necesita, vamos a ver en Efesios 5. Efesios capítulo 5. Allí dice que Cristo amó a la iglesia. En el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Cristo se entregó por nosotros, se entregó por su iglesia. Él tiene una finalidad. Él quiere introducirnos a la gloria. Pero antes de introducirnos a la gloria, Él necesita santificarnos. Para santificarnos, para santificarlas, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por eso, hermanos, Dios necesita lavarnos con el agua de la palabra. Es por este motivo, hermanos, que nosotros estamos promoviendo, incentivando ustedes cada día a tener contacto con la palabra que el Señor nos ha dado cada semana. Esta palabra no es meramente para nosotros adquirir a través de ella conocimiento bíblico, teología. No, esta palabra, hermanos, es para lavarnos, purificarnos y santificarnos. Por eso, hermanos, no basta solamente usted memorizar y tener conocimiento bíblico a través de esta palabra de cada semana. Usted necesita inculcarla en su corazón. Usted necesita repetirla, hablar varias veces lo que los adolescentes están practicando, la inmersión en la palabra. Usted hace la inmersión, usted repite. Si está solo, repite solo. Si está con alguien, algún otro hermano, usted repite con él. Haciendo inmersión, hermanos, usted va a ver que esta palabra, poco a poco, va siendo inculcada en su corazón. Y esta palabra, usted no percibe, pero esta palabra va a inculcarnos la misma verdad en usted. Dios es el único, Dios es el único Dios verdadero. Él, solo Él, es el verdadero en este universo. Si usted sale del Dios verdadero, usted está conectado a la mentira, a la falsedad, a la vanidad. Por eso, solo Dios es el Dios verdadero. Y Dios, que es verdadero, Él envía a Cristo como la verdad. A través de la palabra Cristo, llega hasta usted como la verdad. ¿Qué es esto? Dios está llenándolo a usted con la misma realidad. Y esta misma palabra, que trae la realidad de Dios, está limpiándolo a usted de las cosas que no son la verdad. Él está removiendo de usted, ¿saben? Todos los elementos de la falsedad, de la vanidad de sus pensamientos, de la vida natural, aún del viejo hombre, de la vieja creación. Esta palabra está limpiándonos hasta de nuestra vida del alma, nuestra propia voluntad. Cristo está a través de la palabra limpiándonos, así como la corriente sanguínea de su cuerpo. Está, por un lado, supliéndoles con nutrientes a cada célula de su cuerpo, pero también al mismo tiempo está retirando las toxinas de cada célula, sacándolo afuera. Este es el proceso de lavar del agua por la palabra que nos santifica. Está llenándonos de la misma naturaleza de Dios, la naturaleza santa de Dios, que es la misma verdad. Entonces, hermanos, a través de la santificación, nosotros entonces nos llenamos de la verdad. Hermanos, ustedes pueden verificar, no desprecie a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes que están haciendo la inmersión en la palabra fielmente cada día y aman la palabra de Dios. Ellos hacen transcripción de la palabra, ellos aprenden a dormir con Dios oyendo mensajes, se despiertan con Dios, todo el tiempo están inculcando la palabra. Aún en las escuelas están yendo bien a las escuelas. ¿Por qué? Porque la palabra está abriendo su entendimiento. No sé si ustedes percibieron. Usted ya conversó con uno de ellos que son jóvenes, pero usted percibe que él ya tiene consistencia espiritual. La palabra no está pasando por él en sus vidas de una manera vacía. Está quedando, está siendo depositadas en ellos. Si usted conversa de cualquier tema que la palabra profética ya ha hablado, ellos están constituidos con esta verdad. Por eso, hermanos, vale la pena nosotros seguir este ejemplo y vivir de esta manera. Y nosotros vamos a estar llenados con la verdad. Y llenándonos con la verdad, hermanos, ¿qué sucede? Esta propia palabra, ella viene con la vida santa de Dios, viene la naturaleza santa de Dios, viene la misma verdad que es Cristo, llenándonos. Pero también, algo que ustedes no pueden olvidar, esta palabra trae la naturaleza de Dios, que es el amor. El amor de Dios, queridos hermanos, el amor de Dios tiene el efecto aglutinador. El amor de Dios tiene el efecto de unión, de conexión. El amor de Dios, hermanos, nos conecta con Dios. El amor de Dios nos conecta unos con los otros, nos une con perfección y nos edifica juntos. Hermanos, es esto que Dios está haciendo. Entonces, cuando nosotros somos, por la palabra de Dios, santificándonos con la verdad, nosotros somos introducidos cada vez más para dentro de la gloria de Dios, para dentro del propio Dios. Nosotros estamos siendo introducidos, hermanos, en la propia unidad de Dios. Nosotros ya hablamos, hermanos, en Proverbios, capítulo 8, que antes que Dios crease este mundo, antes de la creación, Dios estaba solo en este universo. Solo existía Él. Solo que Él no era solitario como nosotros pensábamos. El Padre y el Hijo, el Dios triuno. El Padre y el Hijo, con relación a esto, estaban bien. Ellos vivían en una relación perfecta, una relación de amor, el amor de Dios. Y uno era la alegría del otro, era el placer del otro. Ellos vivían en esta felicidad total porque ellos vivían en esta unidad orgánica. El Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Hermanos, esto humanamente, nuestra lógica, nosotros no entendemos, pero es así, que el Padre y el Hijo vivían en la eternidad. Pero un día, el Padre propuso llamar al hombre, invitar al hombre para participar de esta unidad, para participar de esta gloria, participar de esta alegría, de esta felicidad, en que vivían Dios, el Dios triuno. Hermanos, miren, qué privilegio. De entre tantas criaturas, Él escogió al hombre y creó al hombre a su imagen y semejanza. Está preparándonos para la gloria. ¿Qué es preparándonos para la gloria? Está preparándonos para invitarnos, para participar de esta unidad orgánica y participar de la gloria de Dios. Entonces, si usted no cree, vean Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Hermanos, esta es la unidad orgánica. El Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. ¿Cómo puede ser esto, hermanos? Físicamente es imposible. Dos cuerpos no pueden estar en el mismo espacio al mismo tiempo. Esto es física. Pero Dios es espíritu. Entonces, hermanos, esta unidad del Padre estar en el Hijo, el Hijo está en el Padre. Y Dios está llamándonos para esta unidad misteriosa y orgánica. Aquí dice, y ellos también en nosotros, para participar, para que el hombre participe de esta unidad orgánica, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. Esta gloria es el que hace el trabajo. Dijo, yo, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, la gloria, la fuerza de la gloria, trabaja para ser uno en la unidad orgánica de Dios. Yo en ellos, ¿dónde estoy? Para que yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Entonces, la gloria trabaja para esta unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los has amado, como también a mí me has amado. Aquí aparece el elemento amor. El amor, hermanos, es el único elemento capaz de hacer esta unión, esta unión orgánica y perfecta. Hermanos, es el amor de Dios. Entonces, gracias a Dios, hermanos, Dios está introduciéndonos a esta gloria, a esta unidad. No es una unidad superficial que el hombre tiene entre sí, como amistad, como afinidades, como los que tienen los mismos gustos. No, no es esta unidad. Esta unidad es muy débil, muy limitada, pero Dios quiere llamarnos para una unidad perfecta, una unidad orgánica. Y quien hace este trabajo es la gloria y nosotros vamos a ser introducidos en la misma gloria. Y nosotros vamos a estar unidos con Dios para siempre. Están contentos, están alegres. Hermanos, yo estoy muy alegre. Pero, por otro lado, antes de entrar en el capítulo 18, aún quiero complementar, hermanos. No es algo solo para el futuro. Esta gloria no es algo solo para el futuro en aquel día. Nosotros vamos a disfrutar de esta gloria. No, hoy mismo estamos viviendo ya en esta gloria. Yo leí ayer en la Live con el Pag, de que cuando Moisés, él tenía comunión con Dios, él tenía intimidad con Dios. Usted también puede tener intimidad con Dios a través de la palabra. Haciendo inmersión en la palabra, usted va conociendo a Dios, usted va teniendo intimidad con Dios. Entonces, Moisés entraba en la tienda de la congregación, tenía intimidad con Dios, hablaba con Dios, tenía comunión con Dios. Y en cuanto Dios hablaba con él, ¿qué sucede? Su rostro, él se llenaba de la gloria de Dios. Él se llenaba de la gloria de Dios. Quiere decir, su rostro brillaba con la luz de la gloria. Entonces, después que él recibió instrucciones de Dios, órdenes de Dios, palabra de Dios, él salía al pueblo y pasaba esta palabra para el pueblo. Solo que cuando él salía y su rostro brillaba, ¿por qué su rostro brillaba? Porque él estaba lleno de la gloria. Porque él estaba conversando con Dios, teniendo contacto con Dios, con la palabra de Dios. Y usted también puede tener esta experiencia. Cuando usted tiene contacto con Dios, contacto con la palabra de Dios, haciendo inmersión, su rostro brilla. No físicamente, sino que las personas de las calles perciben que usted es diferente. Y aún más, cuando Moisés salía para hablar con el pueblo, ¿qué le daba autoridad para que el pueblo oyese como palabra de Dios? Era esta gloria en su rostro. Tal es así que cuando la gloria con el tiempo se desvanecía, hoy la gloria ya no desvanece en usted. Pero en aquel tiempo de Moisés, la gloria de su rostro se desvanecía. Entonces, cuando se desvanecía, él pierde la autoridad de la palabra. Porque la gloria que lo autorizaba a hablar por Dios, era la gloria que le autorizaba para hablar por Dios. Cuando él perdía la gloria, él volvía corriendo a la tienda de la congregación y continuaba en la presencia de Dios y nuevamente era abastecido con la gloria. Pero en el Nuevo Testamento no necesita más. Esta gloria es acumulativa. Segunda Corintios, capítulo 3. Vamos a ver. Oh, Señor Jesús. ¿No es maravilloso, hermanos? Versículo 13. Y no somos como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que se había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Por qué Moisés colocaba el velo sobre su rostro cuando la gloria se desvanecía? Porque Moisés no quería ver que el pueblo viese esta terminación de la gloria. Entonces, él volvía para recargarse de gloria en la presencia de Dios. Ahora, hermanos, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? ¿Dónde está la presencia del Señor? ¿Dónde está la palabra del Señor? ¿Dónde está la gloria del Señor? Versículo 18. Esta es nuestra experiencia hoy. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por eso, hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio, hacemos el comportaje, contactamos a las personas, cuando nosotros hacemos la inmersión en la palabra, la inmersión en la palabra nos trae gloria, y esta gloria nos da autoridad de hablar por Dios. Y las personas, entonces, perciben, reciben el poder de Dios, y milagros suceden en las calles. Entonces, gracias al Señor, hoy no necesitamos esperar aquel día para experimentar la gloria. Hoy nosotros ya experimentamos la gloria, y esta gloria es acumulativa. Ella no desaparece, ella se va a acumular una sobre la otra, hasta ser totalmente transformada. Amén. Vamos. Entonces, vamos a entrar en el capítulo 18 ahora. Capítulo 18, versículo 1. Aquí Jesús está en el Getsemaní, que es un jardín. Él fue traicionado, él fue preso en este jardín. Yo no sé, ustedes saben más o menos geográficamente, hablando cómo es. Yo ya les hablé a ustedes varias veces, visité el lugar en el Monte de los Olivos, en el Monte de los Olivos, vamos a suponer que yo estoy en el Monte de los Olivos, y delante del Monte de los Olivos existe un valle, llamado el Valle de Cedrón. Y del otro lado del valle está una planicie, esta planicie es donde estaba el templo, el templo, y allí estaba la planicie del templo, y después del Valle de Cedrón estaba el Jardín de los Olivos. Yo estoy hablando, donde yo estoy aquí sería el oriente, al este del templo. El Valle de Cedrón va de norte a sur, entonces aquí está al este. ¿Y cuándo? Jesús llega, y las naciones, los ejércitos de las naciones, intentarán acorralar al pueblo de Israel, para exterminarlos, Jesús entonces finalmente volverá, Él pisará con sus pies, el pie derecho, del lado norte del monte, y el pie izquierdo al lado sur del monte, y el Monte de los Olivos se abrirá al medio, y el pueblo de Israel que estaría acorralado, tendría un pasaje para huir al este. ¿Usted entiende? Entonces, esto es el monte de los Olivos, el monte de los Olivos, aquí, cerca del Valle de Cedrón, al pie del monte de los Olivos, está el Jardín de Getsemaní, el Jardín de Getsemaní. Entonces, es para que ustedes entiendan, más o menos geográficamente. En Juan 13, ¿qué sucedió? En el versículo 21, Jesús indica a el traidor en su cena. ¿Recuerdan eso? Juan capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban con el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, entonces aquí está la traición y versículo 30, versículo 29 dice así, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús decía, ta, 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 al versículo 30, cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Ustedes recuerdan entonces, solo para que ustedes se localicen en el tiempo, era la cena de la Pascua, ¿no es así? Jesús comía la última cena de la Pascua con sus discípulos e indicó al traidor, el traidor salió de en medio de la cena. Ustedes se localizan, salió de en medio de la cena y Judas salió, se quedaron solo los once discípulos con Jesús. Ahí Jesús, a partir del capítulo 14, abre su corazón hasta el capítulo 17, habló de las cosas profundas, de su intimidad hasta el capítulo 17. Entonces, este es el momento en que él estaba en la cena y Judas, cuando salió, fue a hacer contacto con los principales sacerdotes y que traería a los soldados para donde estaría Jesús. Entonces, él sabía que Jesús estaba en la cena, en un lugar donde estaban comiendo la cena. Entonces, Jesús, después de hablar con sus discípulos, Jesús habló, vamos a salir de ese lugar, porque él sabía que el traidor iba a traer soldados para ese lugar de la cena. Entonces, Jesús fue al jardín de Getsemaní, ¿está bien? Es solo para que ustedes entiendan. Y Judas fue allá, debe haber, no debe, debe haber ido hasta el lugar de la cena donde no halló a Jesús. Él sabía que Jesús, de tanto en tanto, llevaba a sus discípulos al jardín de Getsemaní. Él fue a hallarlo allá. Entonces, al final del capítulo 14, yo ya hablé en el versículo 31, ¿está bien? perdón. Oh, Señor Jesús. 13, 31. Entonces, cuando hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Él, entonces, habló de una manera abierta de ahí en adelante. y al final del versículo 31, versículo 14, el final dice así, levantaos, vamos de aquí. Entonces, vamos a salir a este lugar de la cena, vamos a salir de aquí. Entonces, allí Jesús salió con sus discípulos para otro lugar de la ribera del Cedrón. Esto está en el capítulo 18, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas palabras, salió juntamente con sus discípulos para el otro lado de la orilla del Cedrón, donde había un jardín y allí entró con ellos. Jesús estaba en Jerusalén, estaba cerca del puerto y Él salió de allí y atravesó el valle del Cedrón y vino al monte de los olivos en el jardín de Getsemaní. Está bien, versículos 2 y 3, y Judas, el traidor, también conocía aquel lugar. No debe haber hallado Jesús en el cenáculo en el lugar de la cena y fue hasta allá. Y Judas, el traidor, también conocía aquel lugar porque Jesús allí estuvo varias veces con sus discípulos. Habiendo Judas recibido la escolta y de los principales sacerdotes y de los fariseos, algunos guardas, llegó a este lugar con linternas, antorchas y armas. Oh, Señor Jesús, sabiendo pues Jesús todas las cosas que sobre Él habrían de venir, se adelantó y les preguntó ¿a quién buscáis? ¿a quién buscáis? Le respondieron ellos. a Jesús el nazareno. Entonces, Jesús le dijo yo soy. Judas, el traidor, estaba también con ellos. ¿Cuándo? En verdad, cuando Jesús dijo soy yo. Jesús, en verdad, dijo el nombre de Dios, el yo soy. Yo soy. ¿A quién buscáis? a Jesús. Ah, yo soy. Yo soy aquel que existe de eternidad a eternidad. Yo soy el que era y que ha de venir. Él es el Dios, el yo soy, la misma existencia. por eso que los soldados fueron hacia atrás y cayeron en tierra por causa de la haber pronunciado el nombre de Dios. Cuando Jesús le dijo yo soy, fueron hacia atrás y cayeron en tierra. Jesús nuevamente le preguntó ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos para que se cumpliese aquello que había dicho. De lo que me diste no perdí ninguno. Miren qué preocupación de Jesús. Jesús sabía que en el momento que él iba a ser preso, la intención de los principales sacerdotes era prender a todos, todos sus discípulos. Entonces Jesús dijo, si ustedes me están buscando a mí, dejen a mis discípulos que ellos se vayan, no los arresten. Entonces, hermanos, Jesús en verdad dijo el nombre de Dios que reveló a Moisés en Éxodo 3.14, no voy a leer nuevamente, y Juan 8.58. Fue por eso que los soldados fueron hacia atrás y cayeron en tierra. Aún sufriendo la traición de Judas y la intimidación de los soldados, Jesús aún se preocupó con los discípulos, con sus discípulos. Versículos 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada que la desembainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Yo en verdad, yo estoy aquí voluntariamente porque si yo no quisiese nadie me prendería y nadie me quitaría la vida. Es cierto, yo estoy aquí porque quiero hacer la voluntad del Padre. El cáliz que el Padre me dio para beber, Jesús había dejado claro en Juan 10. Juan 10, versículos 17 y 18. Vamos a ver aquí. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo doy, nadie me quita la vida, yo la doy, yo la doy, después voy a resucitarla para volverla a tomar. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandato recibí de mi Padre. Mi Padre me dio esta autoridad sobre mi vida, yo la doy voluntariamente. Si yo no quisiese, nadie la quita de mí. Entonces, aún con esta violencia, toda esta violencia, este aparato militar para arrestar a Jesús, si Jesús no quisiese, ellos no lo llevarían, solo para que ustedes entiendan esto. Oh, Señor Jesús. Entonces, Lucas registró, Lucas 22, 51, que Jesús curó a Malcom. Vamos a ver rápidamente, 22, 31. Uno de ellos le cortó la oreja derecha, pero Jesús acudió diciéndolo, basta, y tocándole la oreja, lo curó. Entonces, Jesús curó la oreja que fue cortada. Y vamos a ver el mismo registro en Mateos 26, Mateos 26, 47. Este mismo registro de Jesús siendo preso, 26, 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Miren, vienen para arrestar a un bandido. Jesús no es un bandido. Ellos vinieron a arrestar con espadas y palos. Y usted sabe, ¿quién le mandó? Venida de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le había entregado les había dado esta señal diciendo, al que yo besare, ese es prendedle. Miren, qué cosa fea. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro y le besó. Qué cosa fea, ¿no? Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja. Y nosotros sabemos que esta persona era Pedro. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de docenas doce legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así haga? Oh Señor Jesús. Hermanos, ustedes saben cuántos son doce legiones de ángeles? Una legión de soldados romanos era una división del ejército romano compuesta de más de seis mil hombres. Entonces multiplique seis mil por doce. ¿Va a dar cuánto? Setenta y dos mil ángeles. Setenta y dos mil ángeles. Hermanos, solo necesita mandar al padre, padre, mande a los ángeles para que me socorran. Hermanos, son setenta y dos mil ángeles. Ustedes sabían que Dios creó muchos ángeles. Tenemos millones y millones y millones y millones de ángeles. ¿Ustedes sabían esto? ¿Sabían esto? Por eso, hermanos, aunque un tercio de los ángeles sirvieron a Satanás, hay dos tercios de los ángeles, hermanos, que están al servicio de Dios. ¿Ustedes sabían que muchas cosas no suceden con usted porque hay protección de los ángeles sobre usted? Porque Dios tiene sus ángeles que acampan alrededor nuestro. Por eso, los adolescentes no tienen que tener miedo. Dios tiene millones y millones de ángeles, muchos ángeles, al servicio de Dios y al servicio de los que han de heredar la salvación que está en escrito en Hebreos capítulo uno. Entonces, nosotros somos cuidados por Dios también a través de los ángeles. Entonces, Dios podría mandar 72 mil ángeles, pero ¿cómo cumplirían las escrituras? Jesús tenía que morir. Entonces, Jesús dijo a las multitudes, versículo 55 de Mateos 26, en aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. No tuvieron coraje de arrestarme en cuanto yo estaba hablando, nadie tuvo el coraje. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Hermanos, este punto es importante para que sepamos. Todos los discípulos huyeron. Pedro que dijo aunque todos te abandonen yo jamás te abandonaré. Aunque sea necesario dar mi vida, yo daría mi vida por ti. Pero él huyó también. Él salió corriendo. Oh Señor Jesús. Yo voy a explicarles a ustedes el ambiente de aquella noche. En la nota 11 de Mateos 26 de la King Jane actualizada hay una nota dice que todos los soldados romanos sumados con aproximadamente 500 la policía que estaban armando del Sanedrín la más alta corte de tribunal de los judíos sumados juntos darían aproximadamente 500 sumando policías armados del Sanedrín de los judíos más los 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 las la policía de los judíos de los soldados eran para mantener la seguridad pública y los soldados romanos son del ejército sumando todo darían más o menos 500 ustedes se imaginan en un jardín aparentemente pequeño y de repente aparecen 500 personas 500 soldados con antorchas linternas con palos con espadas hermanos imagínense el ambiente aterrorizador de aquel momento entonces estos soldados hermanos estos soldados romanos ellos están ellos están en la corte romana de la fortaleza de Antonia la fortaleza de Antonia era la residencia y también la oficina oficiales del gobernador romano de Judea y en el que en este caso era Pilatos y cuando el gobernador no está en el servicio en Jerusalén porque él solo va a Jerusalén por causa de las fiestas judías para que si hay necesidad de conversar con los líderes judíos él entonces en aquel tiempo de la fiesta él moraba él estaba allí a disposición en la fortaleza de Antonia en Jerusalén y el restante de los días él estaba en otro lugar llamado Cesarea y ustedes recuerdan que yo dije que Cesarea quedaba a la vera del lago de Genesaret y después se llamó Mar de Galilea y también también por causa de Cesarea estaba allí también y el nombre también fue dado al lago de Cesarea por eso hermanos estos eran dos lugares donde el gobernador romano se quedaba y como ellos sabían que había la necesidad de un juicio y también era por ocasión de la fiesta de la Pascua entonces el gobernador romano estaba en la fortaleza de Antonia y cuando venía el gobernador venía un destacamento grande de militares allí en la fortaleza de sólo para que ustedes entiendan vamos a continuar entonces Juan 18 versículo 12 entonces la compañía de los soldados el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron ataron sus brazos y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás que era sumo sacerdote aquel año era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo bueno hermanos aquí hermanos yo voy a voy a decir aquí comienza el juicio de Jesús Jesús entonces sería juzgado por las autoridades de los judíos por la ley de Moisés entonces en la base de la ley de Moisés ellos entonces los judíos juzgaron a Jesús a partir de este momento entonces ustedes recuerdan que Juan el bautista había presentado a Jesús como el cordero de Dios en Juan capítulo 1 versículo 29 que nos dice así el día siguiente veo Juan a Jesús que venía a él y dijo aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo por eso hermanos Jesús en la cena de la última pascua de él predijo a los discípulos él sería inmolado como el cordero pascual de aquel año esto está en en el versículo 28 oh señor Jesús llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la pascua entonces aquel día ya era la pascua bueno y otra cosa el cordero de la pascua en el antiguo testamento en la ley de Moisés tenía que ser examinado esto está en éxodo 12 abra su biblia en éxodo 12 versículos del 3 al 6 hablad a toda la congregación de israel diciendo en el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres un cordero por familia más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero el animal será sin defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y los guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación usted puede ver desde el día 10 sería examinado el cordero para ver si tenía defecto y después de examinado sería guardado hasta la víspera de la pascua hasta el décimo cuarto día y el pueblo de israel entre las dos tardes que quiere decir esto que los sacerdotes tenían que examinar tenía que examinar entonces jesús fue examinado por los sumos sacerdotes por el gobernador romano y ningún defecto fue hallado en él esto solo para que ustedes sepan que esto es para cumplir las escrituras el cordero tenía que ser examinado y por qué déjenme ver aquí condujeron primeramente a anas el suegro de caifás la pregunta que queda la siguiente si caifás era el sumo sacerdote porque lo llevaron a jesús primeramente a anas que era el sogro el suegro de caifás porque y caifás también tenía había profetizado por dios que que era necesario que un hombre muriese por el pueblo este hombre sería jesús esta es la profecía por eso jesús estaba allí como el cordero pascual para morir por el pueblo por el pueblo de dios pero hermanos porque anas aquí es bueno que usted entienda un poco la historia anas él fue un sumo sacerdote sirvió como sumo sacerdote desde el año sexto hasta el año quince después de cristo y continuó con gran influencia después de dejar el cargo en verdad ocurre lo siguiente anas era el patriarca de la familia de sumos sacerdotes entonces él tenía un gran poder solo que los romanos ellos para que no una persona adquiriese mucho poder entonces los romanos le obligaban de que el sumo sacerdote deberían ejercer por un periodo su sacerdocio y después tendría que pasar a otro sumo sacerdote para que alguien tuviese una gran influencia solo que anas él tenía una gran influencia al pueblo judío pero él fue obligado por el imperio romano a pasar a sus hijos entonces cinco cinco de sus hijos eran ejercieron la función y ahora era era la vez de caifás su yerno para ejercer la función de esta manera anas continuaba siendo el más prestigioso entre los judíos y el patriarca de una familia de sumos sacerdotes muchos aún lo consideraban como sumo sumo sacerdote el que tenía el cargo legítimo aunque los los romanos consideraban a caifás como por el juicio de juicio sólo para que ustedes entiendan por qué anas tenía que examinarlo versículo 15 al 18 registra pedro negando a jesús que triste no aquel dijo jamás aunque todos te abandonen él jamás le abandonaría él termina negando vamos a leer rápidamente versículo 15 y seguía a jesús simón pedro y otro discípulo este otro discípulo muy probablemente haya sido juan este discípulo era conocido del sumo sacerdote entró con jesús al patio del sumo sacerdote quiere decir jesús entró en el patio del sumo sacerdote y juan siendo siendo conocido del sumo sacerdote tuvo el permiso para entrar también en el patio y Pedro quedó del lado de afuera él no tenía este privilegio y el otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro entonces probablemente juan que era conocido del sumo sacerdote y habló con la portera y llevó a Pedro hacia adentro versículo 17 entonces la criada portera dijo a Pedro no eres tú también de los discípulos de este hombre dijo él no soy no soy no soy entonces la y estaban en pie los siervos y los aguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaba y también con ellos estaba Pedro calentándose vamos al versículo 25 estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron no eres tú de sus discípulos y él negó y dijo no soy quiere decir allí en el patio debía ser una madrugada muy fría todos estaban ahí allí calentándose ustedes saben estaban los soldados romanos también estaban muchas personas del sanedrín y Pedro estaba allí calentándose también ahí le preguntaron y él dijo que no era versículo 26 uno de los siervos del sumo sacerdote pariente miren el destino uno de los siervos del sumo sacerdote pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja le dijo no te vi yo usted le cortó la oreja a mi pariente yo no te vi hoy en el huerto con él negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo cantó el gallo oh señor Jesús oh y el gallo ahí oh señor Jesús vamos a seguir un poco el sumo sacerdote Anás interrogando a Jesús después volvemos a Pedro versículo 19 y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina Jesús le respondió yo públicamente he hablado al mundo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada se hablaba en oculto por qué me preguntas a mí pregunta a los que han oído que les haya yo hablado y aquí ellos saben lo que yo he dicho porque Anás le preguntó acerca acerca de sus discípulos y de lo que él enseñaba Jesús dijo lo que yo enseño es público lo que yo enseño es público todo oyeron no hay nada para esconder no hay nada oculto cuando Jesús hubo dicho esto uno de los alguaciles que estaban allí le dio una ofetada diciendo así respondes al sumo sacerdote Jesús le respondió si he hablado mal testifican que está mal si yo hablé mal me me juzgue y dígame lo que hice mal y si bien por qué me golpeas Anás entonces le envió atado a Caifás el sumo sacerdote quiere decir Anás vio que no había no iba a llegar a nada este tipo de interrogatorio porque no había nada para interrogarle todo lo que Jesús enseñaba todos sabían todos sabían lo que Jesús enseñaba ahí mandó y despachó a Jesús hacia Caifás oh señor Jesús vamos a volver para el tema de Pedro hermanos ustedes recuerdan en Juan 13 Pedro reaccionó de una manera tan fuerte él dijo así capítulo 13 de Juan versículo 37 le dijo Pedro señor por qué no te puedo seguir ahora mi vida pondré por ti Jesús le respondió tú vida pondrás por mí de cierto de cierto te digo no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces hermanos saben qué quiere decir esto esto fue registrado para mostrarnos queridos hermanos que nosotros desconocemos nuestra propia incapacidad porque en un ímpetu heroico Pedro dijo yo jamás te abandonaré muchas veces nosotros hablamos palabras por impulsos porque nosotros no nos conocemos a nosotros mismos pero hermanos delante de situaciones mayores de lo que usted intimidadoras como era aquello 500 soldados romanos más los guardias del Sanedrín estaban allí en aquella noche con antorchas espadas lanzas linternas palos hermanos aquella situación hermanos usted está presto a perder también su vida en el momento de gran riesgo de muerte hermanos usted no sabe cómo usted reaccionaría por eso hermanos usted no sea arrogante no crea que usted usted puede golpearse el pecho y decir yo jamás haría esto por eso hermanos negar al señor tres veces torna la conducta de Pedro indesculpable si él negase una sola vez puede ser una flaqueza una debilidad en aquel momento pero tres veces el señor quiso que él negase tres veces es para dejar bien claro que el hombre natural no es confiable en el momento de la bonanza el hombre natural promete todo pero en situaciones de gran presión termina revelando quien realmente somos nosotros Jeremías diecisiete cinco que dice Jeremías diecisiete cinco que dice Jeremías diecisiete cinco no confía en el hombre así ha dicho Jehová maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová no confía en el hombre no confía en el otro hombre ni confía en sí mismo porque el hombre no es confiable muchas veces nosotros hacemos nuestro brazo nuestra carne mortal nuestro brazo no es confiable hermano nuestra carne en el registro de Lucas vamos a ver Lucas Lucas veintidós versículo sesenta y uno entonces vuelto el señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del señor que le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces y Pedro saliendo fuera lloró amargamente amargamente hermanos lloró lloró porque él percibió cuánto él era incapaz él habló cosas que él no conocía él mismo no conocía a sí mismo entonces yo creo que en este momento Pedro parecía que si yo fuese Jesús hubiese desistido de mí porque yo soy una vergüenza entonces fue algo difícil para Pedro entonces Jesús es interrogado por Pilatos vamos a volver a Juan 18 versículo 28 llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio aquí es a partir de aquí era juzgado por los hombres en la casa de los sumos sacerdotes él fue juzgado por los líderes del pueblo de Israel por la ley y ahora él es juzgado por la ley de los hombres por los hombres entonces Jesús delante de Pilato llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio donde estaba la fortaleza de Antonia era de mañana y ellos no entraron los judíos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la pascua hermanos aquella en aquella noche en el crepúsculo de la tarde ellos iban a comer la pascua no podían contaminarse en aquel día y en la ley de los judíos si ellos después de purificarse entrasen en la casa o recinto de los gentiles ellos se contaminarían nuevamente y no estarían aptos para comer la pascua porque en aquella tarde iban a comer la pascua está bien entonces esto indica claramente que era exactamente en la pascua que Jesús fue crucificado entonces entonces ellos no podían entrar dentro de la fortaleza no podían entrar en la tribuna del pretorio en la tribuna de de Pilatos quedaron de lado de afuera en el patio externo los judíos entonces Pilatos salió a ellos y les dijo que acusaciones traéis contra este hombre respondiendo y le dijeron si este no fuera malhechor no te lo habríamos entregado malhechor aquí se entienda en los días de hoy por bandido si este hombre no fuese un bandido nosotros no te lo traeríamos hasta ti solo para que ustedes entiendan hermanos Pilatos era el gobernador romano de judea los líderes judíos querían matar a jesús pero no sé si ustedes saben bajo el imperio romano los judíos no tenían el derecho de condenar ejecutar a su condenado entonces la condenación y la ejecución de pena de muerte tenía que ser hecho por medio del imperio romano entonces los judíos estaban locos para matar a jesús ellos querían ver a jesús muerto ellos él estaba molestando el proyecto de poder de ellos entonces ellos necesitaban del favor del gobernador romano no sé no sé si entienden ellos necesitaban convencer al gobernador romano de que necesitaban él necesitaba condenar a jesús y matar a jesús hermanos si los judíos tuviesen el derecho de ejecutar a su condenado jesús no sería muerto por crucifixión ahí no cumpliría las escrituras jesús sería muerto por qué proceso entre los judíos la pena de muerte era el apedreamiento ustedes recuerdan la mujer adúltera que trajeron a jesús ellos querían apedrear entonces la condenación y ejecuciones por apedreamiento jesús hubiese sido muerto si fuese por los judíos él sería muerto por apedreamiento entonces huirían todas las profecías de las escrituras pero jesús tenía que ser ejecutado por el imperio romano por la muerte en la cruz entonces sólo que los judíos estaban en manos del gobernador si el gobernador decidía soltarlo ellos no sabrían qué hacer entonces ellos estaban presionando presionando al máximo para que pilatos pudiese tomase la decisión de condenar a jesús y matar a jesús pero el gobernador dijo cuál es el motivo cuál es el crimen de él ustedes no presentaron ningún crimen digno de muerte y ellos dijeron si no fuese un bandido no te hubiésemos traído es sólo para que ustedes entiendan oh señor jesús qué sucedió qué sucedió vamos a continuar versículo 31 entonces dijo pilato tomadlo vosotros y juzgadle según vuestra ley y los judíos dijeron a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie ustedes entienden esto ellos no tenían el derecho de ejecutarlo para que se cumpliese la palabra de jesús habiendo dicho dando a entender de qué muerte iba a morir él tenía que morir por el proceso de la pena de muerte de los romanos y usted sabe que la muerte por crucifixión es la peor muerte también entre los romanos es la muerte más sufrida oh señor jesús era una muerte hermanos en otro mensaje vamos a tener que hablar sobre esto era una muerte usted colgado de los dos brazos y preso con los pies y todo el cuerpo es colgado aquí en la fuerza de los brazos y los pies atajando un poco usted imagina colgado por horas y horas usted no tiene más fuerza para agarrarse y cuando el cuerpo pende hacia abajo el diafragma presiona los pulmones y usted no consigue respirar queda tan tan presionado que usted no puede respirar entonces para para usted respirar tiene que subir un poco y usar la musculatura para respirar pero usted no aguanta mucho tiempo y cae nuevamente entienden entonces es una sensación horrible usted no tiene que levantarse para respirar entonces era algo horrible y es una muerte claro aparte de los dolores de las manos y de los pies y hermanos hay criminales que quedaba hasta días un día dos días vivo te imaginas por eso que los judíos no podían dejar que esto entrase en el día sábado entonces pidieron autorización a Pilatos para quebrar las piernas porque cuando usted quiebra las piernas y pierde todo totalmente la sustentación cuando pierda la sustentación se asfixia por eso muere más rápido pero Jesús nadie quebró las piernas de Jesús vamos podemos ver esto en el próximo mensaje pero hermanos esto yo quiero mostrar la muerte por la cruz y la muerte horrible la peor muerte del método de los romanos muy bien vamos a continuar oh señor Jesús Pilatos entonces percibió enseguida la intención de ellos porque no había ningún crimen cometido digno de muerte en la legislación romana sin embargo él percibió la gran presión de los judíos si la muerte de Jesús fuese ejecutado por los judíos sería por apedreamiento ya lo dije pero según el antiguo testamento Cristo sería levantado en un mástil esto está en números 21 8 y 9 recuerdan la serpiente de bronce levantada en un asta y Juan 3 14 Jesús menciona esto y el 8 29 28 y Juan 12 32 porque él fue colgado en un madero hecho 5 30 vamos a leer por lo menos esto hecho 5 30 como nos dice señor jesús oh señor jesús 5 30 el dios de nuestros padres levantó a jesús a quien vosotros matasteis colgándole en un madero colgándole en un madero y hechos 10 39 hechos 13 39 galatas 3 13 y primera de pedro 2 24 vamos a leer sólo para terminar primera de pedro 2 24 quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muerto al pecado vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados porque vosotros eras como ovejas descarriadas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas hermanos porque él fue colgado en un madero crucificado hermanos nuestros pecados fueron perdonados y nuestras llagas y nuestras llagas y nuestras llagas fueron sanadas nuestras llagas y nosotros éramos como ovejas sin pastor como Jesús en Mateos 9 encontró a las multitudes hermanos todos afligidos todos perdidos y todos exhaustos pero hermanos ahora por su muerte y resurrección hoy nosotros no estamos más descarriados como ovejas nosotros tenemos un pastor nosotros tenemos un obispo que pastorea nuestras almas hermanos la parte la parte de nuestro ser más necesaria de ser pastoreada no es el cuerpo no es alimento es el alimento a nuestra alma nuestra alma es la más necesaria gracias a Dios hermanos por causa de su sufrimiento el sufrimiento de Cristo en la cruz hoy nosotros tenemos un pastor nosotros tenemos el obispo de nuestras almas muy bien entonces vamos a volver vamos a volver a Juan oh Señor Jesús versículo 33 entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo eres tú el rey de los judíos quiere decir los judíos querían que Pilato ejecutase a Jesús porque él por la sedición él queriendo levantar una revolución siendo él el rey de los judíos él levantarse contra el imperio de los judíos pero no era esto Jesús no vino para esto Jesús le respondió dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí Jesús está diciendo usted está preguntando por presión de los judíos porque usted vio que yo no tengo ningún crimen digno de muerte responde Pilato le respondió soy yo acaso judío tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí ¿qué has hecho? ¿qué hiciste? Jesús dijo yo no hice nada respondió Jesús mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí y le dijo entonces Pilato luego eres tu rey respondió Jesús tú dices que yo soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad todo aquel que es de la verdad oye mi voz porque hermanos nosotros predicamos el evangelio del reino en las calles porque Jesús vino para ser rey sí él vino para asumir el reino de este mundo no es disputar con el imperio romano no el reino de él no es de este mundo el reino de él hermanos es el reino de los cielos va a poseer esta tierra ¿qué es la verdad? le dijo Pilato y cuando hubo dicho esto salió otra vez a los judíos y le dijo yo no hallo ningún delito no sé es que ustedes me están presionando yo no veo ningún crimen pero vosotros tenéis ahí él hizo algo feo él entregó para el juri popular él entregó para el pueblo de Sida él tiene el poder de la decisión él lanzó esta responsabilidad al pueblo judío pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua queréis pues que os suelte al rey de los judíos entonces todos dieron voces de nuevo diciendo no este sino Barrabás y Barrabás era ladrón hermanos miren que cosa fea hermanos nuestro señor jesús nació para ser rey si no de este mundo nació para ser porque yo ya leí varias veces lucas capítulo uno lucas capítulo uno señor jesús cuando el ángel gabriel de parte de dios él fue enviado de parte de dios para galilea una ciudad de galilea llamada nazaret y allí estaba una virgen desposada con un cierto hombre jose de la casa de david porque los dos tenían que ser de la descendencia de david de la tribu de la realeza de esta tribu salen reyes y jesús es el rey él nació para ser el rey cuyo nombre era jose y la virgen se llamaba maría y entrando el ángel donde él estaba le dijo alégrate muy bendecida el señor es contigo ella al oír esta palabra se perturbó mucho y se puso a pensar en lo que significaría esta salutación pero el ángel le dijo maría no temas no tiene que tener miedo porque hallaste gracia delante de dios he aquí que conservirás y darás a luz un hijo a quien llamarás por el nombre jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor dios le dará el trono de david su padre y y reinará sobre la casa de jacob para siempre y su reino no tendrá fin su reinado no su su reinado no es este mundo su reino no de este mundo su reinado no tendrá fin hermanos es por eso que yo ya leí isaías 9 6 y 7 vamos a repetir aquí isaías 9 6 y 7 nos muestra para que este niño se nació para nosotros porque es el hijo que nos fue dado porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz hermanos antes de leer el versículo 7 yo quiero llamar atención él es el príncipe de paz él es oh señor jesús él también es el que ejecuta el juicio de la justicia porque digo esto ustedes perciben que en el juicio de jesús hermanos ni los líderes judíos hicieron justicia y ni el juicio de pilatos indicando la justicia de este mundo hizo justicia no es así entonces la justicia de los hombres hermanos es fallida la justicia de los hombres hermanos es es probable que sea sobornada y probable que sea presionada por causa de la presión de los judíos pilato condenó a jesús hermanos nosotros no nos sentimos seguros en este mundo pero gracias a dios en la manifestación del reino de los cielos nosotros tendremos mil años del reinado de jesús y su reinado hermanos este reino es reinado por el príncipe de la paz en este reino tendremos paz porque en este reino habrá justicia la verdadera justicia por mil años y paz y después de los mil años él entregará el reino a dios y claro dios reinará con justicia y con paz para todos siempre por eso hermanos hoy nosotros somos carentes de la justicia nosotros somos carentes de la paz pero gracias a dios por eso hermanos que nosotros estamos yendo a las calles para predicar el evangelio del reino porque nuestra esperanza es la venida del reino de dios de cristo en la manifestación del reino de los cielos hoy la iglesia ya vive dentro de la justicia de dios la paz de dios porque la iglesia es la realidad del reino de los cielos pero nosotros estamos nuestra esperanza en la venida de la manifestación del reino de los cielos durante mil años nosotros estaremos dentro de un reinado de justicia y de paz por eso hermanos mateos 24 14 que dice y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio a todas las naciones entonces vendrá el fin cuando el evangelio del reino sea predicado a todas las naciones hermanos estará en el momento que cristo asuma el reino cuando cristo asuma el reino se irá fuera toda injusticia toda falta de paz hermanos nosotros viviremos entonces en justicia y paz para siempre jesús es el señor amén